Bienvenidos a este pequeño gameplay donde mostraré el Car Mechanic Simulator 2015 un juego que ha salido hace poco y que a mi personalmente me gusta mucho porque está muy bien hecho es entretenido y tiene una finalidad que es aprender mecánica Vamos a ello, me habéis pillado aquí a medias con estos dos coches que son Fiat Panda Aquí los llaman Rino ya que debo suponer que en el juego no han pagado o no han obtenido los permisos para la marca oficial Pero bueno, que se sabe cual es, está muy bien hecho, se puede abrir todo Puedes sentarte, mirarlo todo completamente Este lo tengo aquí pendiente de reparación Con este ya me puse manos a la obra Y como veis el taller pues está bastante majete Bastante cuidado al detalle Caja de herramientas hay dos o tres por ahí Vamos hasta el escáner OBD El que se entruja la centralita Y bueno, pues como veis de todo Máquina para sacar, poner neumáticos Equilibrado de ruedas De todo El elevador El aceite Cafetera Sala de espera Y aquí pues donde venimos a recoger las llamadas Que son los pedidos de la gente Y por internet pedimos las piezas Y bueno, eso es así en vistas generales Voy a continuar con la reparación de este coche Le he cambiado el buje de dirección frontal Y falta por cambiar el bloque de caucho El brazo de travesaño trasero Y la tapa del muelle Algunas piezas ya las he desmontado Y ya las tengo listas para poner Vamos a ver Vamos Voy a mirar estos bloques de caucho A ver como están Va a ser que necesiten cambiarse Vamos en el inventario Está perfecto Entonces lo vamos a poner de nuevo Esta es la pieza que estaba dañada Y que vamos a colocar ahora nueva La hemos pedido en el ordenador Como habéis visto antes La tapa del muelle También nueva Estaba dañada El muelle trasero Y bueno Sé que falta Una cosa El bloque de caucho Lo que pasa es que he estado mirando unos cuantos Y no he encontrado Vamos a ver si fuera por casualidad Uno de estos Puede ser que sí Tenía No sé Yo lo veo que está En buenas condiciones Así que Lo volvemos a poner Y ya está Entonces el bloque de caucho A ver si fuera este Vamos a ver Hay uno que no está bien Eso es lo Eso es lo cierto ¿Cuál es? No lo sé No lo sé Y eso es lo que hay que averiguar De todas formas Vamos a comprar Nos comimos Una letra Puede ser este Y lo veo un poco Pugriento Yo creo que sí Este era Perfecto Ponemos el bloque de caucho nuevo Y ya está todo Ya está todo Del coche Reparado Ahora falta Volver a montar Las piezas Donde Corresponde Así que Bueno Poco a poco Así Así Subtimos Poco 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 Tro端 Debe Luf Poco Poco Now Los La Webs A Te Des ponemos todo en su sitio y bueno el mismo procedimiento en todas las cuatro ruedas del coche así que bueno voy a hacer una pausa y ahora continuo y 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